Si, si no me voy a escapar tío Venga, tranquila Venga, tranquila Venga, tranquila Venta, tranquila Venta Venta, tranquila Venta, tranquila Venta, tranquila ¡Gracias! 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 Sienda, tranquila, hombre ¡Ssh! ¡No! ¡Jorge, no lo atraigas! ¿Pero por qué no? Para que se familiarice un poco ¡No! Tranquilo ¡Jorge, que no! ¡Que se salta! ¿No ves que has visto que se salta, tío? Sienda, tranquila, hombre